Hola, un saludo a todos, a todas. Vamos a hablar de lo que la gente llama grasas buenas y grasas malas. ¿Realmente existe tal concepto? La verdad es que no, porque en general las grasas son necesarias y todas aquellas células de nosotros están recubiertas de una membrana que está hecha de grasas. Son cabezas de fósforos y dos colitas de ácidos grasos que le llamamos fosfolípidos. Las grasas son esenciales, son vitales. El problema es que hay unas que llamamos saturadas y esas grasas que son de procedencia animal, si tenemos un exceso y lo acompañamos de carbohidratos, pues ahí habría problema. Las grasas saturadas tendrían un mejor papel en dietas como las dietas cetogénicas, porque los carbohidratos están muy bajitos. Pero el problema no sería tanto del chicharrón, sino el chicharrón con la arepa, con arroz y con otros carbohidratos. Pero hablemos más de las llamadas grasas buenas. Es decir, no debería faltar ningún día esas grasas, porque son esenciales. Estamos hablando de aguacate, la mejor fruta de todas. Estamos hablando de frutos secos, almendras, nueces, pistachos, macadamia, también por ahí algunos arándanos, que tienen algo de grasas buenas. Los pescados como el atún, bonito, jurel, salmón, sardina, la misma sierra, la trucha, son pescados que tienen grasas buenas, grasas excelentes. Pero debería haber un equilibrio entre estas, porque la mayoría de estas grasas que llamamos buenas, tienen unos ácidos grasos que son esenciales. Básicamente son dos, omega-3 y omega-6. ¿Por qué se llaman omega-3 u omega-6? Básicamente porque a partir del primer carbono, de donde se cuentan las grasas, desde el punto de vista de estructura química, en el tercer carbón tiene un doble enlace. O en su sexto carbón tiene un doble enlace. Son poliinsaturados, es decir, que tienen más de dos dobles enlaces. Por eso se llaman omega-3 u omega-6. Pero omega-6 comemos mucho y no está mal el omega-6. Pero cuando el omega-6 predomina por encima del omega-3, vamos a tener un componente más proinflamatorio que antiinflamatorio como sería el omega-3. El problema es que la mayoría de la gente no consume buena cantidad de pescado, como el que hablábamos ahora, y esa fuente marina es súper rica en omega-3. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiera un balance similar entre un omega-6 y un omega-3. Me explico. Hoy en día, en la mayoría del planeta, comemos unas 20 veces omega-6 versus unita vez omega-3. Es decir, que hay un desequilibrio entre lo inflamatorio y lo antiinflamatorio. Recuerde que cuando hablamos de inflamación, no estamos hablando de una inflamación que a usted se le hinche la cara o los ojos o los pies, sino que estamos hablando de una inflamación celular, un daño a nivel celular que te puede llevar a largo plazo a enfermedades como hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, sobrepeso, obesidad e incluso, ¿por qué no?, si hay genes por ahí escondidos del cáncer, activar células cancerosas. Por eso no queremos llegar allá. Recomendación importante. Equilibrio entre omega-6 y omega-3. Y si no lo puedes llegar, consume un omega-3, lógicamente de fuente, preferiblemente marina, en que aporte una buena cantidad de omega-3. Recordemos que el omega-3 es un equilibrio entre EPA, ácido eicosapentanoico y DHA, ácido docosaexanoico y se encuentran son en los pescados, EPA y DHA. Consume entonces un buen omega-3 que está comprobado definitivamente que es una grasa excelente, que mejora la salud en general, la salud cardiovascular, que puede disminuir los triglicéridos y que estos, con un buen plan de alimentación, un buen plan de actividad física, definitivamente sería una propuesta interesante para consumir. Entonces, definitivamente, recuerda que debería haber equilibrio entre omega-6, que está en la mayoría de las grasas buenas, y omega-3, que la mayoría de veces solo lo encontramos en algunos buenos pescados. Entonces, como fuente esencial, omega-3, no se te olvide, preferiblemente buena cantidad en los pescados, y si no, un excelente componente que lo puedes consumir en cápsulas que sea de fuente marina, pero ten en cuenta que en la suma de EPA y DHA, de mínimo 400 miligramos, preferible 500, mejor 600 miligramos al día. Por ahora, ahí te dejo ese detalle sobre el omega-3. ¡Ey, ojo, ojo, ojo! Importante. Por ejemplo, en un pescado, en un salmón, 100 gramos, tiene 1.5 gramos de omega-3, más o menos, digamos que de 100 gramos de salmón. Así que para unos 2 gramos de omega, usted tendría que comerse 200 gramos de salmón. Pero, pero, te van a aparecer cantidad de publicaciones diciendo que algunos vegetales pueden tener más omega-3. Ejemplo, quinoa, chía, y puede ser verdad. El problema es que, desde el punto de vista de biodisponibilidad, nosotros absorbemos mucho mejor el EPA, el ácido eicosapentanoico, que ese solamente está en fuente marina. Por eso es muy importante que el omega-3 esté básicamente hecho a partir de pescados, o de krill, o de salmón, o de una fuente marina rica en omega-3, pero rico en EPA. Y, ojo, que tenga la certificación de que no está contaminado con mercurio, porque ese es uno de los grandes problemas de la fuente marina. Entonces, fíjate en esto, y no olvidemos que la grasa son la base de todas nuestras hormonas. De hecho, todas nuestras hormonas esteroideas vienen del colesterol, de las grasas. Por eso, buen balance entre grasas buenas y las mal llamadas grasas malas, pero lo más importante, balance entre omega-6 y omega-3. Nunca olvides el omega-3.